¡Mmm! ¡Hora de la pizza! Para ti y para mí Pizza, pizza, oh sí ¡Hora de la pizza! La mejor que puedas probar Pizza, pizza, oh sí ¡Hey, pizza, oh pizza! Mi manjar favorito Hey, pizza, oh pizza Yo como tú come y se come Hey, pizza, oh pizza Mi manjar favorito Hey, pizza, oh pizza Tomate, queso y carne Pizza, pizza, hey Un pedazo para ti y para mí Pizza, pizza, oh sí Pizza, pizza, hey El juego que jugamos Pizza, pizza, oh sí Hey, pizza, oh pizza Mi manjar favorito Hey, pizza, oh pizza Yo como tú come y se come Hey, pizza, oh pizza Mi manjar favorito Hey, pizza, oh pizza Tomate, queso y carne Pizza, pizza, pizza Pizza, pizza, pizza Pizza, pizza, pizza Pizza, pizza, pizza Oh sí Pizza, 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 pizza Pizza, 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 pizza Pizza, pizza, día Para ti y para mí Pizza, pizza, oh sí Pizza, pizza, día Está aquí en la bandeja Pizza, pizza, oh sí Hey pizza, oh pizza, mi manjar favorito Hey pizza, oh pizza, yo como tú, como es el come Hey pizza, oh pizza, mi manjar favorito Hey pizza, oh pizza, toma de queso y carne Pizza, pizza, ¿cómo? Agárrala aquí tienes Pizza, pizza, oh sí Pizza, pizza, ¿cómo? Así es que nos encanta Pizza, pizza, oh sí Hey pizza, oh pizza, mi manjar favorito Hey pizza, oh pizza, yo como tú, como es el come Hey pizza, oh pizza, mi manjar favorito Hey pizza, oh pizza, toma de queso y carne Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm